a ver lo que está pasando en estos momentos. Una congregación importantísima de gente que está expectante a la llegada de la selección argentina con la copa, la imagen que todos queríamos ver y hace 36 años queríamos ver. Y estamos viendo esto que se está viviendo en estos momentos. Te recordamos que, según lo que se sabía, cómo viene el movimiento de los vuelos de la selección, estaría aguardando para las próximas horas en el predio de Ezeiza también para recibir a la selección. Miles de personas ya se concentraron el lunes por la tarde instalado en el derecho del predio de la AFA en Ezeiza a la espera del arribo del seleccionado argentino consagrado campeón mundial el domingo en Catar. Estas son las imágenes de lo que está pasando ahora en estos momentos en el obelisco, tal cual lo había dicho. Y nosotros estamos viendo estas imágenes de lo que está pasando ahora, una multitud de personas que se está allí ahora desde anoche esperando esta fiesta que se va a vivir. Recordamos que los jugadores de la selección hicieron a través también de sus redes sociales un mensaje donde van a estar esperando para celebrarlo junto a todos los argentinos. Es lo que dijeron en las redes sociales. Y esta es la postal que todos queríamos ver. Esto es lo que todos queríamos poder compartir. Ya están acá en el país y nosotros estaremos listos para mostrarles cómo se está viviendo esto en Buenos Aires. Sería bueno en un futuro pensar que la Copa, cuando pasen estos casos, que la Copa pueda recorrer el país, que los jugadores puedan tener distintos puntos del país donde puedan llegar y no estar concentrados todos allí. Bueno, está bueno en un futuro. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? ¿Por qué no descentralizar un poquitito la historia? Pero bueno, estamos viendo nosotros desde aquí, desde el Chaco, viendo las imágenes, aguardando la llegada a la fiesta, lo que va a ser con la selección argentina, con la Copa del Mundo. Y comenzamos con estas imágenes. Pero nosotros tenemos mucho para contarte porque ya sabés que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas.